Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos para que no se pierdan Informe 11. ¡Ay, qué moras más deliciosas! A las nueve de la noche le contamos cuál es la receta. Así que no se la pierdan en la cucharática. El coleccionista de Chopper nos muestra su nueva y única adquisición. El busca talentos y el mago mecánico. En Así Me Llamo, este hombre llora como Magdaleno. Aunque tiene problemas de movilidad, este niño nos demuestra su talento con múltiples instrumentos. Y este señor con la armónica. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola amigos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por abrirnos nuevamente las puertas de sus hogares. Estamos felices de la vida de compartir más historias con ustedes. Sí, hoy como siempre les recibimos ilusionados para presentarles lo mejor de nuestras historias. Esperamos se entretenga, esperamos le guste y que pase un momento muy agradable en familia. Bueno, y sobre todo que se antoje porque vamos a comenzar con una receta que gracias a William Bonilla y a alguno de sus chefs invitados o invitadas, vamos a poder poner en práctica en nuestros hogares. Sí, esta vez hay que utilizar moras frescas y una buena, pero una buena dosis de cariño, así nos indicaron. Así que vamos a ver si eso se pone en práctica en esta primera entrega que les hacemos esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Gracias! ¿Cómo les digo? ¡Bien! ¿Qué paisaje más lindo tienen ustedes? ¡Ah, no! Pero tiene una zona bastante bonita, amplia, mucha vegetación. ¿Dan ganas de cocinar aquí, verdad? ¡Ah, bárbaro! ¡Claro! Aquí se producen muchos productos naturales, aquí hemos cosechado completamente de la zona. ¡Precisamente usted me mandó! Aquí está el mandadito ya Excelente, excelente ¿La jugamos con esas moras? Ah, no, no, excelente, perfecto Podemos ir Bueno, contémosle a todo el televidente ¿Qué nos va a hacer hoy en la cucharatita? Bueno, ya que usted me trajo esto Vamos a preparar para todos los visitantes Vamos a hacer una creps Una creps de mora Donde este producto actualmente es cosechado ¿Quién se hace en esta cosa? Bueno, qué rico, qué delicia Vamos a ver cómo se hace Y por supuesto va a ser sencillo Así que conozcamos algunos datos personales De don Franklin Quiroz Hoy en la cucharatita Franklin Gerardo Quiroz Espinosa Vive en paraíso de Quexales En el Cerro de la Muerte Tiene cuatro hijos y dos nietos Cocina hace 38 años Tiene nueve años de hacer las crepas de mora Para elaborar esta receta En la cucharatita se necesita 180 gramos de mora 10 gramos de mantequilla 125 gramos de leche 20 gramos de azúcar 60 gramos de harina 10 gramos de vainilla 25 gramos de jugo de naranja Helado al gusto Y también jengibre al gusto Don Franklin empieza por cocinar la mora Aquí agrega el jugo de naranja El agua Y también el jengibre Bueno vean a Franklin Mueve y mueve y mueve Ahí más o menos cuánto Cuánto tarda para que ya En realidad lo que Buscamos es Que espese ¿Verdad la mora? Que se convierta En una jaleita Normalmente Llamo en la preparación Que es el ingrediente Que se le pusieron Aquí al sartén Esto dura Un promedio De unos 15 o 20 minutos ¿Qué buscamos con el jengibre? El jengibre Le damos un sabor Casi exóptico Donde le da Esa sensación Cuando tú lo pruebas O sea Es un choque Una fusión de sabores Al paladar ¿Verdad? Que siempre buscamos En la cucharatita Ahora se mezcla La harina con la leche El azúcar La vainilla Un huevo Para hacer La pasta fina Que formará La tortilla De la crepa Bueno don Frank Este Ahí usted Me quiso jugar De vivillo Pero ahí me Me di cuenta ¿Verdad? Usted no me dijo Los ingredientes Ni el jugo de naranja Ni ¿Qué era el otro ingrediente? El huevo Ah Venga usted Ya descubrimos un par de secretos De esta cucharatita Del día de hoy Bueno con el huevo ¿Qué buscamos? Actualmente es para que Él Con el huevo Llegue a amarrar Amarre Como decimos popularmente Ok ¿Y el jugo? El jugo de naranja Para darle un sabor Como Cítrico Ok Ok Vean ustedes ¿Verdad? Poco a poco Se descubren los secretos De don Frank Hoy en la cucharatita Vamos ahora con el azúcar ¿Cuánto es el azúcar? Actualmente Llegamos para darle El punto O sea que no quede muy Escaso de azúcar Ni tampoco Ahí le voy echando Poco a poco Entonces Bueno aquí vamos Usted me dice ¿Cuánto? Ahí más Ahí exactamente Ahí está bien Ok Bueno hoy estamos preparando Para cuatro personas El día de hoy Ahí ustedes van midiendo Si son cinco Seis Seis Siete Ocho O más En la familia ¿Verdad? La cantidad Se va agregándole Entre más De la familia Más cantidad Más le agregamos De leche De todos los ingredientes ¿Verdad? Y como pueden ver Frank Es una receta sencilla Es sencillo Nada más Hay que tener Mover y mover Mover Como la canción Enseguida Se hace la tortilla Que va al sartén Y permanece Un minuto Hay que darle vuelta Lista la tortilla Se le incorpora El relleno De mora Se envuelve Para formar La crepa Y se monta El plato Es momento De probar No, sí Sabe Sabe Bastante rico Es la primera vez Que lo pruebo Y sí Tiene el sabor Del helado Con la morita Sosa Riquísimo Para hacerlo ¿Verdad? ¿Y qué tal La mano De este caballero? Excelente Está buenísimo En serio Para que se den La vueltita Por acá También Para que lo prueben Y muy práctico Para hacer en casa Una muy buena Combinación La mora Con el helado Y la crepa Delicioso Un delicioso postre Para estas tardes Frías De fin de año Fácil De preparar Bueno Un postrecito Así riquísimo Para las tardes De fin de año Siempre oportuno Y el sabor De la mora Que yo creo Que gusta Muchísimas personas En este país Sobre todo Si son así Fresquitas Recién arrancadas De una zona Tan bonita Las zonas altas De nuestro país Son riquísimas De esta fruta Si es que aprovechemos La oportunidad Claro Bueno y ahora Vamos a ¿Qué les digo yo? Antojarnos Y darnos un taquito De ojo Con unas fotografías Maravillosas Que gracias a Sergio Yancarlo Pucci Llegan a nosotros Si el resultado De este trabajo Será un libro Pero no vamos a adelantar Muchos detalles Porque ustedes en la nota Se van a enterar De que se trata Todo este proyecto Tan interesante Estamos con Giancarlo Y con Sergio Dos costarricenses Acostumbrados a ver Nuestro país Desde otra perspectiva Desde el aire ¿Cierto? Cierto ¿Y ustedes nos dejan Conocer su trabajo hoy? Claro Encantadísimos Entonces vamos a volar Si alguien conoce Costa Rica Esos son Sergio Y su hermano Giancarlo Dos jóvenes fotógrafos Que han recorrido Cada rincón del país Y lo han visto Desde el aire En una mezcla De adrenalina y arte Podemos redescubrir Costa Rica Y verlo Como pocas personas Lo han hecho Más de 200 fotografías Inéditas Nos permiten viajar A través de ríos Montañas Y pueblos Utilizando para ello Las páginas De un libro Bueno Fueron un par de años De trabajo Desde tomar las fotos Hasta diseñar libro Y agramarlo Etcétera Fueron más de 80 horas De vuelo Entre Giancarlo Y yo En conjunto Usamos tres aeronaves Diferentes A veces una avioneta Helicóptero O autogiro Tiene un reto Porque bueno La aeronave Se va moviendo rápido Entonces hay que componer Y lograr la foto Mucho más ágil También Vamos sin puerta Volamos sin puerta Entonces Como decís vos Se mete mucho el viento De repente La avioneta da un giro Entonces Se le mete el viento a uno Y uno está cambiando lente Y además Yo tengo La dificultad extra De que no me encanta volar Me da miedo La gente La gente cree que exagero Pero es cierto Todas las más de 80 horas Que hemos hecho Todas y cada una De ellas Voy nervioso Digamos El hecho de estar tomando fotos Me ayuda a distraer Buscamos muchos amaneceres Atardeceres Como para que la luz Casi que le diera una sensación Distinta a ese lugar Y fue muy chiva Por ejemplo Ver muchas tradiciones Ticas Nos tocó el año pasado No este año Ver la lagarteada En Ortega Es una tradición De más de 100 años Que en realidad En el pueblo de Ortega Y Bolsón Todo el pueblo Vive muchísimo Esa tradición También en la iglesia De Cot de Cartago Ver una tradición Que tienen en Semana Santa De las cintas Es una tradición Súper colorida Volcanes Los bosques Los árboles En floración Costa Rica Aérea Es el nombre De este libro Que retrata Nuestro país Como lo ven las aves Todo se ve más pequeño Pero su belleza Aumenta Hasta las personas Forman parte De los paisajes Y protagonizan Estas imágenes Desde arriba No hay límites Ni diferencias Somos parte Del mismo paisaje Me llama mucho La atención Donde veo personas A veces se dan cuenta A veces no La gran mayoría Saludo Y también es algo Que nos encanta Fotografiar Que es como La gente En su cotidianidad Haciendo sus cosas Vi antes Alguien que estaba haciendo No sé si podemos Buscarla Sergio Unos ángeles de arena En la playa Había como un papá Con un niño Haciendo ángeles de arena Y la mamá Los estaba viendo Esa me encantó Porque dije Que se iban a imaginar Que iban a quedar En una fotografía Aérea Si Esta es una foto En Cuenchale Y la verdad Es que fue muy particular Hay otra Que es increíble Y es Había una pareja Con un corazón De rosas En la playa Que no vi el anillo Pero podría jurar Que le estaba proponiendo Ese día Bueno Nosotros somos enamorados De Costa Rica Y tenemos 25 años 30 años De Gracias a Dios Gracias a Dios De pasear mucho De ir a parques nacionales De conocer bastante Y desde que empezamos A volar Realmente nos Nos sorprendimos Aunque conocíamos Los lugares Verlo desde arriba Es como verlo Por primera vez Y la perspectiva aérea Nos recuerda La dimensión De la diversidad De este país La belleza Tan impresionante Que tenemos ¿Cómo hacemos Para ver a Costa Rica Desde el aire? Bueno Desde ya se está vendiendo En línea En preventa Una cantidad limitada 500 libros Lo pueden comprar En crarea.com Un hermoso trabajo Fotográfico Dedicado a nuestro Pequeño país Que muestra Solo una pincelada De la gran Y exuberante Belleza Que poseemos Y que nos invita A reconocer Nuestro pedacito De tierra En el mapa mundial Bueno, espero que ustedes Como yo Hayan disfrutado Mucho de este paseo Sobrevolando Costa Rica Sí, muchas gracias Por visitarnos Y ojalá que todos Hayan disfrutado El viaje Y la invitación Para que todas las personas Conozcan a Costa Rica Desde el aire Si, no es todos los días Que tenemos esa suerte De verla Desde esa perspectiva Y ojalá que la Que la hayan disfrutado Más adelante En Informe 11 La primera Y única Chopper doble del país A cargo De nuestro querido amigo Claudio Ya está Nos vamos Va para el canal Vámonos Quédense con nosotros Muchas felicitaciones Para estos hermanos Tan talentosos Los hermanos Puch Y Sergio Y Giancarlo Siempre innovan Con sus trabajos Y pues sí De verdad Que cada lugar Que nos muestran Es como verlo Por primera vez Y eso que le da miedo Volar Ahora imagínense Si se sintieran cómodos Allí en la avioneta Sí, hay que comprar este libro Siempre es bueno Apoyar estos proyectos Tan creativos Y que sin duda alguna Pues motivan A que otros Se sigan generando Así es que muchas gracias Por estas creaciones Y con esa calidad De ilustraciones Pues sí Hay que tenerlo ahí guardadito Bueno y ahora Vamos a conocer A Claudio Barrios Fíjense que él Es un coleccionista Que tiene 20 bicicletas Chopper Ahí en su casa Pero le hacía falta Una Para poder completar Su gran colección Sí, solamente Una Para completarla Y él se dijo ¿De dónde agarro Esta bicicleta? ¿Dónde la consigo? ¿Quién me la regalara? Pero en vista De que nadie Se la daba Dice La voy a hacer yo mismo La inventó La hizo La construyó Y ahora tiene su colección Completita Es la que vamos a ver ahora Hola Pues qué bueno Claudio Venir a visitarte De nuevo Aquí al Barrio Fatiman De San Parados Siempre es hermoso Venir aquí Porque podemos observar Esa colección maravillosa Que tiene De choppers Pero me dijo Que tenía algo especial Para nosotros Esta vez Claro que sí Tenía mi colección Un poquito incompleta Y con ayuda De un amigo Ya prácticamente La tengo lista Con la que me faltaba Ah Tiene un tesoro nuevo Ahí entonces Un tesoro nuevo Exactamente Pues mostrémoselo Entonces a la gente Con gusto Esteban Nada más Deme un chancecito Recojo este poco De tiliches Y ya les muestro Mi nuevo tesoro Ok buenísimo Quédese con nosotros Claudio es un enamorado De las bicicletas Conocidas como choppers De ahí que inició Desde hace algunos años Una colección Que cada vez Es más grande La fascinación Por la chopper Nace desde que Estaba pequeño Siempre había querido Tener una bici Y Se dio hasta Como a los 15 años Que mi papá Nos consiguió una Después Yo miraba Los niños De una posición económica Un poquito mejor Teniendo choppers Y yo decía Yo quiero tener una Yo quiero tener una Hace Siete años Se dio la oportunidad De conseguir la primera Pero ahora decidió Completar su colección Con una bicicleta Única en el país Una chopper Doble Por lo que Trabajó por más de dos semanas Solo en su creación Se logró Utilizando dos marcos Modelo 71 Entonces A uno le cortamos La pipa Al otro le cortamos La horquilla trasera Y Un amigo me ayudó A A armarla Probar peso De que no se nos Destramara De que no nos Diera problema De De que Lo que decimos nosotros De que nos fuera A traquear Pero Claudio Al igual que yo Me imagino que la gente En la casa está Diciéndose Pero es que Vamos a probarla Sí, entonces Vamos a probarla Vamos Así como el parque La libertad Se convirtió Entonces en el mejor lugar Para probar La chopper doble Claudio Claudio pues Me imagino que Bien contento De tener Esta Esta bicicleta Esta chopper Doble Y ya ahora sí Funcionando Pura vida Sí, ya Ya se puede decir Que casi tengo Toda mi colección Casi lista Tengo la doble Tengo la de hombre La de mujer La La K2 Para niño Y A seguir inventando Y ese ¿Qué le parece? Si nos vamos a dar Un paseíto en ella Porque Hasta el momento La tristeza Es que no tengo Acompañante ¿Cómo? ¿No tiene acompañante? Sí, porque No La bici Tiene Dos Tres Cuatro Los secretitos Ok, me va a convertir Entonces el primer En el primer ¿Qué se puede decir? En el primer pasajero En el primer pasajero Eh ¿Pasamos la tarjeta o...? No, no Vamos, montémonos Mejor Ok, pura vida Vamos a ver Relajado Entonces Mira aquí Para poner el micrófono Y todo ¿Dónde le va a caer? Ahí va Muy bien Bueno, ¿de ahí? Vámonos Eso Claudio cumplió su sueño Y esté atento Y atenta Porque en cualquier momento En cualquier parte del país Puede ser que vaya a pasar A la famosa Chopper doble Y a Claudio Siempre en busca De los mejores copilotos Dicen que se les vio pasar Allá por Punta Arenas ¿Será? Sí Entre dos lo hacen más fácil Bueno, se ve muy bonita la escena La verdad es que es una experiencia Muy diferente O debe ser Porque nunca me he montado Así una bicicleta doble ¿Usted sí y yo? ¿Qué le digo? Yo creo que probé alguna vez Sí, sí Es precisamente creo que en Punta Arenas Ah, muy bien Y bueno, yo imagino que Le darán la oportunidad a ustedes De que vaya a probar también Ojalá, don Claudio Ese chopper Usted me avisa Cuando nos vamos para allá Y nos damos un vueltín En esa bicicleta No le van a negar De por sí que de chiquilla Yo tenía una y me la robaron ¿Vieres qué colera? Una chopper Ah, sí No doble Lloró como nunca Sí, me quedé con las ganas Entonces ahí Después me saco el clavo Cuando un Claudio Cuando un Claudio, claro Bueno, esta semana Tenemos como siempre Como cada miércoles Un episodio más De el Busca Talentos Que siempre nos sorprende Porque no solamente Se va a un lugar hermoso De nuestro país Sino que nos deja sorprendidos Con el talento de la gente ¿Verdad? Está muy escondido Gente que sorprende Gente que está escondidita Por allí La vemos surgir de la nada Haciendo sus presentaciones Y bueno Ya nos hemos llevado A las sorpresas Ahora me pregunto ¿Dónde habrá ido a dar Esta vez? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá puesto Sus pies en Casa Talentos? Vamos a verlo Buscamos talentos Buscamos talentos Buscamos talentos Acción Hoy nuestro destino es San Rafael Abajo De Desamparados San Rafael Abajo Es el distrito Número 11 Del Cantón de Desamparados Este es el tercer distrito Con la mayor densidad De población Con un total de 23,283 habitantes Aquí buscamos a Mi nombre es Albert Rivera Trabajo en Modificación de autos De carrera Muy amante De los animales Esta es mi esposa Viviana Zúñiga Y mi hija Nicole Valentina Trivia ¿Qué divide a San Rafael Arriba Y San Rafael Abajo? A Una iglesia B Un cementerio C Una escuela Bueno yo Yo no sé No sé la respuesta Yo no voy a batear Yo a usted la sabe Me declaro ignorante Yo también Ustedes son los que nos pueden ayudar A responder esta trivia Durante la Próxima pausa Que está a punto de iniciar Y cuando volvamos Vamos a ver la segunda parte Del Busca Talentos Para ver la entrega total Del Busca Talentos Pero antes Yo quiero dar un agradecimiento Muy especial A una Señora Muchacha Yo no la conozco Pero ha sido muy amable Conmigo Y me envió hoy Un regalo Que le agradezco muchísimo Alay Ella me dijo Dígame Doctor Alay Nada más Vean que bonita Una pulserita Que ella me confeccionó Regalazo Primero por la intención A mi si me mandan Un aguacate Recién bajado al palo Yo lo agradezco Con toda mi alma Y si me mandan Regalitos como este Que también han dedicado De su tiempo Para hacerlo De verdad Que lo agradezco Montones No se ve Pero en esta muñequita Que tiene la pulsera Dice Amanda Que es el nombre De mi hija Así es que Para la y si Muchísimas gracias Ahí está Ahí dice Amanda Ahí sí Sí se lució Ve que lindas De perlas Con esta muñequita Adorada Así es que Doctora Muchísimas gracias Ojalá tenga un día El gusto de conocerla Y de ver todas Sus demás creaciones Es una mujer muy emprendedora Dio en su punto Le gustó bastante Me lo puedo asegurar Bueno pero ahora sí El chip de nuevo Estamos en la trivia Del busca talentos De esta semana Correcto Se fue a San Rafael Abajo de Desamparados La trivia ya la tienen Resuelta en la casa Obviamente Bueno entonces Después de la pausa Ustedes nos cuentan La respuesta Nos vamos a un corte comercial Pero regresamos Con Así me llamo Don Magdaleno Tiene problemas De movilidad Pero este niño Nos demuestra Su talento Con múltiples instrumentos Él es el rey De la armónica Regresamos Bueno estamos de vuelta Señoras y señores Lo prometido es deuda Seguimos para completar Nuestra presentación De esta noche Del busca talentos Ustedes fueron invitados A resolver una trivia Y bueno esa fue la primera parte Y ahora vamos a venir Con la segunda Si que no solamente incluye La respuesta Si no además Vamos a conocer ahora si El verdadero talento Del protagonista De esta semana Trivia Que divide a San Rafael Arriba Y San Rafael Abajo A Una iglesia B Un cementerio C Una escuela San Rafael Arriba Y San Rafael Abajo Hasta 1968 Eran un solo Distrito administrativo Hay una historia Que es la que Marca digamos Esa visión territorial Y es que se necesitaba Crear una escuela Y las dos caseríos Se la peleaban Tanto los de arriba Como los de abajo En ese entonces Era un solo San Rafael Entonces para hacerlo Salomónicamente Midieron La distancia Que había Dentro de los dos pueblos Y exactamente En medio Construyeron la escuela Que hoy se conoce más Como escuela quemada Y existe Como la escuela San Rafael Cerca de un barrio Que se llama Méndez Y ahora Le presento Mi talento Acción Música 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 ¡Gracias por ver! 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 nombre que está escrito en el libro de la vida. Y yo dije, no, la verdad es que si Dios me va a llamar en la eternidad por Magdaleno, que me llame Magdaleno. Magdaleno trabaja con la Fundación de Cuidados Paliativos del Hospital de Niños. Es chofer y también payaso. En una ocasión cuando yo estaba, no era chamaco, solo me conocían todos por Magdaleno y Magdaleno y visitaban de un amigo, entonces Magdaleno y la mamá Magdaleno y la mamá Magdaleno, ¿verdad? Y resulta que duró mucho tiempo, ya no veía a la señora y empecé yo a trabajar y entonces me decían, ¿cómo se llama usted? Y yo, Antonio, Antonio, porque aquí está mi segundo nombre, porque se llama Magdaleno Antonio. ¿Cómo se llama usted? Antonio, Antonio. Entonces ya los compañeros de trabajo, Antonio, cuando un día donde estoy trabajando, que era en una carnicería, llega la señora y me dice, hola Magdaleno, ¿cómo estás? Y yo no hay a dónde meterme, mi hermano. Tiene 28 años de casado. Él y su esposa son padres de tres hijos. Magdaleno tiene nueve hermanos, pero no solo él, posee un nombre curioso en la familia. Rosauro se llama, Rosauro se llama mi hermano, sí. ¿Hombre? Sí, pero yo creo que él no está orgulloso de su nombre. ¿Se lo cambió? Sí, se lo cambió. ¿Pero cómo se puso entonces? ¿Se quitó el Rosauro y se dejó Antonio? Solo Antonio, solo Antonio. Ahora es Antonio Zúñiga, él. Y entonces yo soy Magdaleno, Antonio. Atrás quedaron los años en los que no quería llamarse así. Ahora este hombre se declara feliz por tener ese nombre. Uno que lo hace único y diferente. Y decirles que uno debe estar orgulloso de ser lo que uno es. El nombre es una parte importante para que lo conozcan y lo reconozcan a uno. Y es una parte identitaria, algo muy propio, en verdad, de cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias. ¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Aaron Josué Soto Navarro. Si quieren saber mi historia, no se pierdan en Canal 11, las historias. Magdaleno Betulia. Bueno, qué lista más grande hemos sacado de nombres singulares, diferentes, ¿verdad? Sí, muy, muy curiosos. Pero como siempre, nos encanta conocer la historia detrás de ese nombre particular y sobre todo las anécdotas que encierran quienes los llevan. Y lo que nos gusta es que la gran cantidad de gente que ha desfilado por esta sección se sienten orgullosos de su nombre, lo toman con gracia. ¿Verdad? Todos tienen anécdotas que contar a raíz de la forma en que fueron bautizados. Bueno, y ahora es momento de hacer una pausa en las notas, pero seguir con información, porque Melisa Durán tiene un adelanto para nosotros. Melisa, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Nati. Jova, cuénteme primero cómo les fue con las presas esta noche. Bien, yo estaba empelando el ojo, escuchando reportes, pero estuvo terrible, Meli. Terrible, ¿verdad? Sí, fue caótico. Ah, sí, a mí me costó mucho llegar al canal, Melisa, debo confesarlo, tanto en la mañana como en la tarde. Así es, bueno, precisamente eso, compañeros y amigos televidentes, vamos a ver no solo en imágenes, sino también a entender qué es lo que está generando estas presas que caracterizaron no solo esta noche, sino que se han hecho presentes en los últimos días. Y es que recordemos que se iniciaron trabajos en circunvalación, que al parecer, como sucede en muchos casos, colapsaron prácticamente el Valle Central, no solamente la capital, sino aquellos que se dirigían para Edia, La Juela, incluso Cartago. Tardaron hasta más de una hora y hasta hora y media, además, en un trayecto, en su trayecto común hacia sus casas luego de salir de sus trabajos. Y, por supuesto, tendremos información detallada sobre todo lo que a todos nos interesa, saber qué debemos hacer y si estas presas van a continuar al menos esos seis meses que se espera que tarden los trabajos en circunvalación. Y también en otros temas, un juez notificará, pero por escrito, a los imputados en el caso del cementazo para conocer si siguen presos o recibirán cambios en sus medidas cautelares. Precisamente, hoy terminó la audiencia para analizar esta apelación, pero será hasta mañana, al menos que la opinión pública conozca si se le cambian estas medidas cautelares. Aparentemente, también la ausencia de una orden de allanamiento en el expediente principal del caso. Abrió también un debate entre defensores y fiscalía. Todos los detalles también en nuestra edición a las 10. En otros temas, cerca de la una de la tarde, se registró la muerte de un coligallero dentro del antiguo proyecto Crucitas. Al parecer, un terraplén cubrió a dos jóvenes que se encontraban en busca de oro en la zona, en busca de oro de forma ilegal. Uno de ellos murió de inmediato, mientras que el otro logró salvarse, aunque retiró de atención médica. Con el detalle de estas y otras informaciones, les esperamos a partir de las 10 de la noche en esta edición de NS11, compañeros. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Ya quedamos enterados de manera parcial y entraremos en detalle más tarde cuando nos sentemos frente al televisor a escuchar a Melissa. Pero mientras eso ocurre, nos vamos a ir para Grecia, en donde conoceremos a un personaje que si usted es fanático de andar la ropita impecable, bien cosidita, bien planchada, pues debe de conocerlo. Está claro lo que dice Natalia, si usted necesita vestirse y vestirse bien, póngase en manos de este caballero que lo puede localizar allí en el puro centro de Grecia. Exacto. Si usted se va para el mercado, se da la vueltita por ahí, pregunta por don Herbert o Herbert, yo no sé cómo le dirán, pero bueno. Herbert, yo creo que sí. Herbert. Entonces a don Herbert usted le dice, vea, don Herbert, yo quiero que me cosa aquí, que me cosa por allá. Le dejo las bolsitas mientras usted me hace mi remiendo, me voy a dar una vuelta por el mercado y ahorita vengo por lo mío. Vean cómo trabaja este señor. Sí, demasiado bueno. Si lo que busca es un buen traje, en el mercado de Grecia se encuentra don Herbert. Tiene más de 40 años de ser sastre. De esos finos, dice la gente. ¿Quién le enseñó a coser? Un señor que era sastre aquí de Grecia, que se llama Ramón Araya. Y en San Ramón, otro señor. Y así, en varias partes que ve, Rigoberto Valeria. O sea, usted ha pasado por todo lado. Por muchas partes, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un sastre y una costurera? El sastre más afino para coser que la costurera. Ay, don Herbert, a usted le van a caer aquí, pero no hagan caso, todo es broma, ¿verdad, don Herbert? No, no es broma. ¿No es broma? ¿No es broma, sí es broma? Sí es broma. ¿Sí es broma? Sí, es broma. Porque si no le caen aquí, ya veo un montón, un sindicato de costureras aquí. Este pantalón no lo hice yo. Está bien bonito. Sí, claro. Bien planchadito, con botón en la bolsa, dos paletones. ¿Usted también lo plancha? Yo la plancho, claro. ¿Y quién le enseñó plancha? La mujer. ¡Ah, verdad! ¿Cuánto vale un pantalón de estos? 16 mil colones. Ay, súper barato. Súper barato. ¿Y cuánto tiempo dura haciendo? Como tres, cuatro horas. ¿Horas? Horas. ¿Y si me va a decir días? No, horas. ¿Cómo se hace? Dos, tres por día, llevando las hojas. ¿Y usted cuánto se hace por día? Tres. Ah, entonces sí le ponen, ¿verdad? Sí. Ajá, bueno, bueno, bueno. Don Herbert la pulsea por todo lado. Su taller sirve como paquetero, donde las señoras pueden dejar sus bolsas por tan solo 500 colones e ir a terminar sus compras. Es amigo de todos y un conocedor en el campo de la sastrería. Echame la puerta negra. Ya está tembada con tu casado y remarchar la puerta negra porque tus padres están cerrados y tienes miedo que yo te quiera. Mucho, casi que mi segunda casa, estar aquí todos los días. ¿Desde qué horas viene? De las ocho de la mañana. Bueno, llega a las seis como todo. No, 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 ¿qué van? Ocho de la mañana es más que bueno. ¿Y a qué hora se van? A las seis. Cuando cierran. Está bonito ese horario. Un buen amigo ¿Cómo es él como persona? Buena gente, lo estimo mucho ¿Y siempre viene a serenatearlo? Siempre va a serenatearlo aquí, con la Cruz de Mujer y el Puño de Tierra Cuando al panteón ya me llevan, no quiero llanto de nadie ¿No es cualquiera el que viene a serenatearlo? Sí, no me gasto No me gasto Carga pesada aquí Bueno, don Herbert, ¿qué le puedo decir? Lo felicito por lo que hace Tiene usted evidentemente una gran experiencia Y lo mejor es que la pone al servicio de la comunidad Y ahora es momento de conocer a don William Un señor que es famoso allá en San Pedro de Poas de Alajuela Porque dicen que no hay fiesta que no anime Él es como el alma de la fiesta Sí, don William también es otra persona que brilla por lo que hace Le da lo mismo un bolero que una cumbia Porque para él es cosa fácil interpretarla En San Pedro de Poas de Alajuela, el hombre que vive en esta casa es famoso Ahora, ¿usted sabía que ahí vive el muchacho que mejor toca bozaina? No lo sabía Pues usted quiere saber lo que toca bozaina de un muchacho Perfectamente, quiero saberlo William Venga un momentito que estamos Ahí voy, ahí voy Con mucho gusto, ahí voy, ahí voy Esto es para salir con mucho cariño De parte de William Gomez Villegas En todo lado también ando la donzaina ahí En la bolsa ahí, en el pantalón Y que me dice que toque una piezita Ahí le aflojo la pieza también Rapidito Rapidito le aflojo la pieza Su vida es como la de un artista Apenas lo ven, le piden una piecita Me dice oye ahí con la música Ese es el que celebró el pueblo El que nos alegra El que está siempre con ambiente para todos nosotros ¿Qué te parece a usted? Muy alegre y muy bonito Don William tiene 55 años Y la toca desde que era un niño A mí se me enseñó mi papá a tocar todas las canciones ¿Cuántas horas ensaya usted por día? Ah no, 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 yo estoy acostumbrado yo Ahí en la calle, en las iglesias ahí Me pongo a tocar ahí en la acera Entonces ya todo el mundo que llega a parquearse Me piden una cancioncita ahí ¿Todo el mundo le pide piecitas? Todo el mundo me pide canciones A ver, echate un paso doble Una de Leo Dan Una de Leonardo Fabio Para mí es lo mejor que hay aquí en el país de Costa Rica En la Vultima Muy bueno, ¿verdad? Muy buenísimo, claro, es el mejor La felicidad de Don William es tocar este instrumento Uno que alegra los oídos de todo aquel que lo escucha En San Pedro de Poas, de Alajuela ¿Cómo es el movimiento al programa este señor, carajo? Sí, y es que, no sé Era con vos que lo hablamos un día de estos Yo no me acuerdo con quién Que la armónica da una sensación muy especial Lo hace a uno viajar como a una época A un lugar distinto No es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí Otro instrumento La armónica tiene un sólido muy particular Exactamente Muy singular Y a mí lo que me gusta también es que siendo un aparatito tan pequeñito En cualquier momento se saca del bolsillo Y se arma un agradable momento Eso es Más que es una persona tan habilidosa como William Que ya vieron ustedes Que de verdad le queda como lo que sea Un bolero, una cumbia, un cha-cha-cha Un paso doble Todo Que le pidió Diego Bueno, y ahora vamos a conocer la historia de Aarón Aarón es un luchador De tan solo ocho añitos Él nació con una parálisis en la parte derecha de su cuerpo Y esto no ha sido obstáculo alguno para alcanzar muchísimos sueños de él O tal vez sueños que nadie hubiera imaginado Sí, él ha sabido enfrentar muy bien lo que para otros habría sido una gran limitación Y tiene habilidades que sorprenden Les voy a contar mi historia de mi vida Para algunos les va a sonar triste Pero a algunos normal Cuando yo era bebé Yo en un momento no podía respirar Entonces me tuvieron que poner tubos en la nariz Y también yo no podía comer Bueno, él es un bebé prematuro Este, al ser prematuro Este, los pediatras siempre pensaron Que todo en él era normal Que al ponerse de pie él se caía Y había cositas que no sostenía con la mano derecha Y ellos lo que dicen es que es normal Que le demos tiempo A los dos años y siete meses Este, una doctora Escribe en el expediente Que casi que por insistencia de la madre Él es referido a un fisiatra Entonces, este, bueno, gracias a Dios A esa edad Nos dimos cuenta que él tenía una parálisis leve En el lado derecho Con lo que inicia todo un camino De citas médicas y diagnósticos Para entender qué le pasaba Y cómo curarse Fue referido, este, al hospital de niños A la clínica de mano Este, ahí inmediatamente ellos lo revisan todo Y me mandan para Para hacerle un chequeo, este, escoliosis De escoliosis, este, gracias a Dios Dios pone ángeles Una mujer se puso al lado de nosotros Y me dijo, tenga fe, señora Aquí viene lo más difícil Cuando me quitaron el yeso Yo pensé que iba a caminar De una vez cuando ya me quitaron el yeso Y corrías Pero no Tú vas a cruzar andadera y bastón Y aunque aún La condición no desaparece Las recientes operaciones Y la música Han sido parte importante De su desarrollo Exacto como lo escucha La música No solo la guitarra O la flauta Han llamado su atención Sino que en medio de sus dificultades Aarón Estudia batería Algo que ni los médicos Ni sus profesores Se esperaban Tuvimos que meterlo en terapias Fuimos a natación ¿Verdad? Este, para que él aflojara el piecito Fuimos, este, todo lo que fuera fútbol ¿Verdad? La cosa es mover el piecito Él tiene que mover ese piecito Porque no, por siete años Nunca había llegado el piecito al suelo Así que, que para él era nuevo Una experiencia muy linda Cuando ahí lo operan de ese piecito Cuando ahí lo operan de ese piecito Empezamos a hablar con el profesor De que usara el bombo Con el pie derecho Que es donde él tiene el problemita Bueno, y el estiramiento del tendón Entonces empezó a usar el bombo Y empezó a usar, este, los bolillos Un, dos, tres, cuatro Yo no sabía que Aarón tenía alguna dificultad ¿Verdad? Este problema que había padecido De la paralisa en el lado derecho Y realmente hasta hace poco Cuando empezamos a hacer el trabajo Que le operaron la pierna Pues ya me contaron Y yo desconocía Pareciera que en el momento que empezó a tocar No se manifestó eso Y siempre fue muy normal y natural Pero después me sorprendió Un año entero de clases de batería Le han ayudado a mejorar sus movimientos Sobre todo el de su pie derecho El que no tocaba el suelo Atrás quedó el fantasma de su parálisis corporal Y más bien hoy la música se convierte En su mejor terapia Qué increíble, ¿verdad, Joan? Sí, una buena terapia Ya ven ustedes cómo va superando poco a poco Y qué capacidad Ya son diferentes instrumentos Sí No solo uno Y cuando veíamos en los titulares La historia de Aarón Sin saber detalles de cuál era Esa situación particular de salud Que le aquejó De verdad me hubiera pasado Lo de su profesor de música Que no me habría pasado Por la mente en un instante Que tuviera alguna dificultad Que yo no le veo ninguna Sí, yo estoy como el profe Ni se enteraba, ¿verdad? Sí, sí, sí Felicidades a su familia Y por supuesto que a vos también, Aarón Un campeón Le echamos un vistazo A lo que tenemos para ofrecer mañana En nuestro programa ¿Está de acuerdo usted? Me parece muy bien Sobre todo porque dicen que mañana Viene aquella compañera de nosotros De colochitos Una gatita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Lucinia No, y ve a ver ¿Cómo es? Vea que ya no se está viendo Se va a enojarlo Por ahí anda Mañana viene Luzania Y luego vamos a descansar más a usted Profesor, si Dios quiere Está bien Está bien Me siento muy cómodo aquí Pero si me dan un chance Para vacacionarles Ah, sí Por supuesto que usted Le tiene que pedir permiso Por favor